Señores, yo quiero que ustedes escuchen lo que esta joven, yo me encontré este video, me lo enviaron, no sé su nombre, pero realmente quiero agradecerle la observación que ella hizo al respecto sobre lo que va a pasar aquí. O sea, una persona de otro país que no ha venido nunca a la República Dominicana tiene la capacidad de darse cuenta de lo que va a pasar con la República Dominicana. Vamos a escuchar lo que la joven tiene que decir y ponga mucho oído, ponga mucha atención. Esto es un mensaje para mi gente de República Dominicana. Vi que se escaparon más de 5.000 presos de los más peligrosos de Haití, los ayudaron a escaparse. El día a día el dominicano, el haitiano cruza, la bronca que siempre tiene. ¿A dónde esta gente le dé por cruzarse si no es que se cruzó ya? Se vienen tragedias, más de las tragedias que están ocurriendo ahora mismo en Haití. Hay una turba que se está comiendo a la gente dirigida por un tal barbecue, que yo me temo que esa gente cruce. No estén en la calle. No es momento de estar en la calle. No dejen a sus hijos solos. No que mando a la niña al colmadito, al colmadito a nada. Vaya usted y no vayan solos tampoco. Llámenme loca, no pasa nada. Yo nunca he ido a RD. Nunca. Pero tengo un especial cariño por mi gente de República Dominicana porque es una de las comunidades que más me apoya. Fuerte, fula y todo el tiempo. Cuídense. Tengan un plan B. Por si tienen que tapar ventanas, si tienen que estar alerta a todo. Porque lo que se está cruzando es gente peligrosa que sí hizo. Y los ayudaron a escaparse. Y las autoridades dijeron que 3.000, yo creo que son como 7.000 o más. De gente que está buscando presas, víctimas. Y para mi gente de Haití, porque en Haití hay gente buena también, claro que sí, que están intentando salvarse y esconderse. Luchen. Luchen por sobrevivir. Y a mi gente de RD nuevamente, cuídense. Cuídense, no es momento de estar jalando aire. Prácticamente, señores, lo que ella le está diciendo a ustedes es, República Dominicana no tiene cómo defenderse ante esta avalancha de personas que estaban en las cárceles del vecino país y que simplemente las liberaron. Pero yo me voy más lejos de ahí. Yo quiero que usted guarde este video porque este es un video que puede pasar a la historia para que luego no diga que no se lo dijimos. ¿Usted se imagina una avalancha de ellos que vengan armados con machetes y con colines y que decidan de manera acelerada organizarse y montar una caravana para entrar a la República Dominicana? Usted me va a decir a mí que las fuerzas armadas de aquí tienen un elemento de acción rápida para hacer un muro de contención de manera rápida y detener todas esas personas que decidan organizarse y terminar de invadirnos. Porque invadidos, invadidos ya estamos, o sea, solamente tenemos que ver esta publicación que vamos a poner aquí, donde el canciller dice que el 71.5 por ciento de los estudiantes en las escuelas de la República Dominicana son de nacionalidad del vecino país. Esto es una cosa alarmante y ellos lo dicen como que ellos no son las autoridades, señores. Si aquí no se ponen las pilas con los que se las tienen que poner, cuando aquí suceda que esa gente mejor armados que nosotros, para que usted se lo sepa, porque esas fuerzas armadas que nosotros tenemos aquí, esos militares no tienen tiros, esos tiros tienen ellos que comprarlos, porque usted se piensa que se los van a asignar sin ellos pagar por ellos. Cada arma de eso, policía, guardia, tiene que pagar para que se le asigne ese armamento, sin embargo, de aquel lado le manda fulgones y fulgones de armamentos, y de aquel lado se le está dando entrenamiento de alto nivel a esas personas, y las armas que esas personas tienen de aquel lado son armas de última tecnología. Mientras aquí andan desarmando la población, aquí todo el mundo lo que tiene en su casa es un cuchillito de mesa, yo le estoy diciendo que guarde este video, porque este video va a pasar a la historia. Aquí todo el mundo debería andar con su arma, y tú me dices, Yadira, lo que sucede es que a una persona para darle un arma tenemos que hacerle una evaluación psicológica, y los delincuentes le hacen evaluaciones psicológicas y ellos andan con armas. A los atracadores le hacen análisis psicológicos y ellos andan con armas. A los que manejan los puntos de droga le hacen análisis psicológicos y andan con armas. Entonces, mira qué sucede, que si tú vas a mi casa a robar o a enmadirme o a meterte en una finca que no es tuya, a robar, y yo estoy armado, tú vas a pensarlo dos veces para entrar. Si tú entras a mi casa a robarme y aquí todo el mundo tuviera la capacidad de estar armado, entonces no hubiera ladrones, porque el ladrón sabe que si entra a una propiedad que no le pertenece, sale como un colador. ¿Usted se piensa que Estados Unidos, si no tuviera los ciudadanos, las leyes que tienen, que cada persona puede tener su arma, adquirir su arma, mantuvieran el estado de democracia equilibrado en ese país? Ah, y además que cada estado tiene la libertad de manejar sus leyes como entiendas y si no te conviene, tú te mudas de un estado para otro. Si no te conviene la ley de ese estado, te vas para el otro estado. Pero aquí no, aquí es el al revés de todo lo contrario. Pero aquí los políticos andan protegidos y con armamento, o sea, licencia pública para robar. Aquí los narcotraficantes y todo ese tipo de gente andan muy bien protegidos y listos para defenderse. Y la población anda desarmada. Entonces eso es una guerra que no se puede dar. Porque aquí la policía protege a los punticos y a los que atracan y a los que hacen esto. Y entonces la población no se puede defender. Triste de que tú andes con una escopeta, con un permiso de tener una escopeta de dos balas, de cuatro balas o de nueve balas para que tú veas. Que tú teniendo el permiso y portándola legalmente, te la ponen en China. Pero ellos saben aquí todo el que tiene armas ilegales, que la utilizan para el mar. Entonces lo que yo entiendo es que el país debería promoverse una ley. Primero, para que todos los jóvenes hagan servicio militar obligatorio. Y segundo, para que todo el que pueda tener su arma de fuego en el país, la tenga. Porque si yo tengo un arma de fuego en mi casa y usted va a robarme a mí, yo tengo cómo defenderme. Si usted se metió a mi casa y yo le metí un tiro porque usted se metió a robar, a atracarme y a violentarme mis derechos. Entonces usted está listo el pollo, porque eso fue en defensa propia. Si aquí existieran ese tipo de leyes, se reduce el 90% de los problemas que hay aquí. Porque creo que fue Albert Einstein que dijo en un momento. Que la única manera de tener como paz era cuando todas las naciones estuvieran en igualdad de condiciones en cuanto a armamento. Y parece que durante un tiempo eso dio resultado. Así que lo que yo le puedo soltar a ustedes es que prepárense, tengan su plan de contingencia. No crean que a ustedes, si se arma una avalancha aquí de esa gente para acá, que se metan todos a picarnos y a machetearnos. No es la verdad que va a salir nadie a defenderlo a ustedes, porque esos militares van a salir a defender su familia y a proteger su familia. Entonces, si usted está contando con ejército y policía y todo eso aquí de que para defenderlo a usted, mire, si usted sabe contar con eso, póngase a contar estrella. Allá nos vemos. Yadera Marte, haciendo política diferente. Política diferente. Yadera Marte, haciendo política diferente.